La 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 familia bien del París anda esa muchacha típica los domingos en la Ipica y a las doce en José Luis la 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 dos simpáticas que ejerce hasta la vejez. Más te sientes en su tálamo, como a la sombra de un álamo, un verano en aranjuez. Para la muchacha es básico, ese veraneo clásico en una aldea de mar. Típicamente cantábrica, alejada de esas fábricas que no dejan respirar. Más te sientes en su tálamo, como a la sombra de un álamo, un verano en aranjuez. Más te sientes en su tálamo, como a la sombra de un álamo, un verano en aranjuez. Más te sientes en su tálamo, como a la sombra de un álamo. Más te sientes en su tálamo, como a la sombra de un álamo.